Esta cicatriz me la hice intentando participar en la crucifixión de Jesucristo Y hola, amantes de la locura Yo soy Alberto y el día de hoy vamos a hablar de las heridas Pero no, no vamos a hablar de esas heridas frescas Como la que te dejó ella después de que te engañara con otra persona No, no, no Vamos a hablar de las que ya sanaron, de las que ya dejaron su marca en nuestro cuerpo o en nuestra vida El día de hoy vamos a hablar de cicatrices Yo creo que las cicatrices hay buenas, hay malas, tienen buenas experiencias, malas experiencias Y el día de hoy yo les voy a contar de algunas cicatrices que me hice Que la mayoría de ellas son experiencias chistosas, experiencias que yo veo en este momento ya graciosas Pero que tal vez ustedes en ese momento las vean feas Muchas veces cuando las cuento a personas de esto dicen Ay, qué feo, ha divertido, doloroso Y pues tal vez en el momento lo fue, pero ahora yo lo veo y digo Ah, así estaba bien wey No te me lo juras Así que vamos a empezar con la cicatriz Verán, vamos a hablar de 5 cicatrices Y vamos a empezar con la primera Que está en mi pie Disculpen mi pie todo feo Pero esta es la primera cicatriz que me hice Me la hice a la edad de 5 o 6 años Y esa fue la primera cicatriz que me hice Acompañado de esta cicatriz También tengo una en la nalga En el glúteo derecho Justo acá Si quieren se las puedo mostrar Verán, están por acá No, no, eso no se lo voy a mostrar Debíban a censurar el video Pero pues ahí también tengo una pequeña cicatriz Y verán, esa cicatriz me la hice Porque había una caja de plástico Y sobre esa caja de plástico Mi mamá puso un bracero Para quienes no saben qué es un bracero Bueno, es un como conito Donde ponen carbón Para que se cocine la comida Entonces como mi mamá sabía que tenía un hijo muy rebelde Muy juguetón Muy travieso Muy hiperactivo Pues dijo Voy a poner ese bracero Con esa olla de frijoles Sobre una parte alta Para que de esa manera Pues no sé, quemé mi hijo Pero no contaba Con que su hijo es un cabrón Yo recuerdo vagamente Que estaba todo eso Estaba la caja El bracero Y la olla Y yo tenía hambre Entonces yo le pedí a mi hermana mayor Que me sirviera algo de comer Pues no, no me sirvió Me dijo que no Entonces pues yo pues dije Qué difícil es herirse un plato de comida Me estiré a tomar Y esa olla El agua estaba hirviendo Y yo al jalarla Pues se me viene todo encima Y el primer chorro de agua Me cayó en el pie De ahí me volteo Me agacho Y toda la demás agua cae en mi espalda Y yo me ruedo Había una bajada Y yo voy corriendo Hasta abajo En la parte de abajo Estaba mi mamá Y me azoto con las cosas Y no puedo hablar Y de ahí ya no recuerdo nada Preguntándole a mi mamá Me dice que me llevó cargando A mi cama Y que pues estaba adolorido Tenía quemaduras muy graves En la espalda Y que de hecho Esa quemadura que dio Ahora que está en mi glúteo Dice que a lo mejor Era de la espalda Porque en el glúteo no tenía nada Que a lo mejor Como crecí pues bajó Pero pues la herida ahí estuvo Yo sentía mucho dolor Y pues me untó huevo Clara de huevo Y lo último que recuerdo de eso Es que la clara de huevo Estaba muy fría Muy fresca Y me dormí Y ya después de ahí Ya no recuerdo nada Yo en el preescolar No fui como una semana Dice Esa fue la historia De mi primera cicatriz Que fue la del pie No, así era Un tremendo Me la gané Vamos con la siguiente cicatriz La siguiente cicatriz De la que le voy a hablar Es una que me hice A la edad de 11 12 años Más o menos En ese tiempo Estaba de moda andar en bici Entonces mi hermano Me regaló una Bueno, me la prestó Y yo la arreglé Pero Era como septiembre Y pues había mucho aire Y vendían reguiletes Entonces estaba de moda Usar reguiletes Bici, reguiletes Giraba más ¿Entienden mi lógica? A eso se le llama estrategia Así que Pues yo compré un reguilete Y se lo amarré a mi bici Como no tenía con que amarrarlo Y yo ya quería que mi bici Tuviera su reguilete Pues busqué un alambre Y se lo puse Ay, todo chueco Pero quedó bien Quedó firme No me di cuenta Que en el alambre Quedaron dos piquitos Entonces pues yo los ignoré Fui a jugar abajo en mi calle En mi calle con mis vecinos Y en la casa de un vecino Que hay una rampa pequeña Pues yo voy en la bici Feliz En mi onda Todo bien Todo chido Y quiero subir esa rampa Y no sé si les ha pasado Pero la llanta de delante Hay ocasiones que está tora Entonces tú te lanzas Pues eso a mí me pasó Y yo me atoro Y esos dos alambritos Bueno, creo que de hecho fue uno Me cortó acá Justo abajo del pectoral Y o sea, y me pasó Cuando tenía que 12, 11 años Y aún tengo la cicatriz Así que Esa es la siguiente cicatriz Acá Esto Yo siempre dije Yo siempre dije Que esa cicatriz Se parecía a un alacrán Alacrán o escorpión Siempre cuando contaba Esa anécdota Decía que nací con ella Y como yo soy signo escorpión Pues escorpión Tiene forma Ahorita creo que ya Ni forma tiene Pero pues en ese entonces Escuchaba chido Era como para darle Un plus a la historia No puedo argumentar Nada ante esa lógica Esa fue la segunda cicatriz Que tuve Fue a la edad de 11, 12 años más o menos Y fue por un requilete Así que vamos con La tercera cicatriz La siguiente cicatriz Es pequeña Me pasó como a la edad De 9 años Tal vez 8 Y verán Nuestra familia Trabaja con manteca hirviendo La manteca es como el aceite Nosotros trabajamos con eso En ese entonces Yo pues ayudaba a mis papás Todavía los ayudo Y a mí me cayó Manteca hirviendo en el dedo Y también me quedó Una quemadura Una quemadura Que pues ya Pasó a listo Vean Aquí está Así me quedó Después de manteca hirviendo Por eso Tengan cuidado Cuando usan Aceite o manteca hirviendo Pues yo En ese entonces Pues no tenía tanto cuidado No me preocupaba tanto Por una marca O por algo Y fue cuando me cayó Y me ardió tanto Y yo recuerdo Que me eché agua fría Y recuerdo que vagamente Me dijeron que con pasta de dientes Mis papás Entonces me eché pasta de dientes Y lo ignoré Lo ignoré completamente Ya después surgió La cicatriz Y pues ahí quedó Esa fue la tercera cicatriz Bueno la siguiente cicatriz Es sorprendente Que solo me haya quedado esta Esta cicatriz Me la hice un día Que fui a un pueblo Cerca de aquí Que se llama San Miguel Ejido Estaba acompañado La carretera Era pura tercería Era tierra nada más Fuimos en bici Con un grupo de amigos Pues yo me llevé una bici Que no llevaba frenos Y pequeñitas Entonces yo dije Pues no va a pasar nada Subimos No hubo problema Como son subidas Vas caminando Vas manejando despacio Pero de regreso Eran bajadas Cuatro curvas Entonces yo Pues dije Pues me aviento Y dije no va a pasar nada Pongo mis pies y freno Me aventé Pasé la primera curva bien Agarré velocidad La segunda la pasé más o menos Y la tercera Ya no me pude controlar Puse mis pies Empecé a saltar un buen de polvo Ya no pude detenerme Y salí volando La cosa es que rodeé Y todo Yo me quedé acostado En el suelo Llegando acá a Chiautla Llegando a mi ciudad Y fuimos al doctor Me revisaron Me dijeron Todo está bien Y yo tenía una piedra acá Esto acá Este punto que está acá Estaba una piedra Esa piedra Yo recuerdo que la saqué Que así tal cual Todo le puse presión Y salió Pero fue tan profunda La piedra Cuando la saqué Portó mucha sangre Les juro que Desde este punto Currió la sangre Todo el antebrazo Hasta mis dos dedos Me eché alcohol Me echaba oxigenada Me puse rollo Y se llenaba el rollo De sangre Y ahí fue cuando me preocupé Que dije No manches Pues no para Que diablos Y me eché limón Y me puse presión Con el rollo Y así me dejé Un rato Hasta que dejó Y quedó el hoyito Quedó el positivo Y pues ya Pero pues si fue preocupante Yo siempre creí Dije a lo mejor Me dio una vena Y pues fue una cicatriz Que es sorprendente Porque o sea Si tuve una caída fuerte Si fue algo complicado La bici así quedó muy fea Ya después la reglé Y la vendí Porque ya no quería Subirme a esa bici Y a mí no me pasó nada Y eso es lo que me sorprende A veces tenemos suerte Y no nos damos cuenta Y ahora me doy cuenta Que estoy contando esto Y digo Que afortunado soy Gracias Y vamos con la última cicatriz La número 4 Esta sí Cada uno era 5 Y esta cicatriz Es la que más me gusta La dejé al final Por eso a veces Espanto a las personas Que me preguntan Cómo me pasó Y siempre les digo Que esta cicatriz Me la hice Intentando participar En la crucifixión de Jesucristo Porque la tengo En la palma de la mano Verán Es curioso Que la tenga acá De hecho Por eso quise venir acá Porque les voy a mostrar Donde me la hice Y fue aquí En este campo de fútbol Y fue bien gracioso Bueno en ese momento Yo no lo vi gracioso Me quedé en shock de hecho Pero les voy a contar Verán Estábamos jugando Una reta de fútbol Yo era portero A mí me gustaba ser portero Porque jugaba básquet Entonces me gustaba Como que saltar Y yo estaba un poco Más bajito Esta es la portería Como la de acá atrás Y hay unos ganchos Esos ganchos Se ocupan para atorar la red Yo estaba jugando A que clavaba el balón En la portería Como si fuera mi canasta Ya saben Cualquier chico normal Intentando clavarla Y pues en una de esas En un gancho Yo me lanzo Y cuando voy cayendo Se me atora Y me abre Y yo caigo Y cuando caigo Veo la mano Y les juro que en la mano Yo la vi abierta Y el hoyo Y justo al fondo Vi la grasita Vi blanquito Ahorita ya me da cosita Pero en ese momento Yo dije Pues nada Les juro que toda la mano Y el brazo Se me puso frío No sentí dolor No sentí nada Entonces yo dije Que diablos Fui al baño Me eché agua Y ahí fue donde Empezó a botar de las paredes Empezó a brotar sangre Mucha sangre Y ahí fue cuando me espantó Dije diablos Entonces nos fuimos Me dijeron Te llamas al doctor Y yo dije Pues no Mamás a mi casa Cerca de mi casa Yo todo está bien Pues me dejaron ahí cerca De mi casa Llegué a mi casa Avisé que tenía Mi mamá se espantó Ahí yo ya tenía Como 15 años Más o menos 15, 16 Y dije Pues no pasa nada Es una cortada ya Entonces yo acá Lo que hice fue Cortar un limón Esprimirlo en la herida Y moverlo Que cayera en toda la herida Y ahí fue cuando Empecé a sentir ardor Sentí caliente Y después dolor Entonces ahí fue cuando Me empezó a doler Todo el brazo Y tiraba el juguito de limón Y le soplaba Y ya Entonces así estuve haciéndole Y yo recuerdo Que así fue como me sanó Y pues me gusta Porque miren Les digo que es curioso Que está justo En la palma de la mano Y que aún sigue marcada Después de qué 4 años 5 años Después de 5 años Más o menos Me gusta porque Pues cada vez que saludo a alguien Me enseña la mano así Pues me dicen ¿Qué te pasó? Y yo siempre digo Ah pues quise participar En la crucifixión de Jesucristo Y pues no aguanté Me dieron el primer clavazo Y a la mitad Ni siquiera pasó la mano Solamente a la mitad Yo dije Ah ya no Ya no Entonces cuando lo quisieron sacar Lo movieron a los lados Y pues se abrió Pues la gente se queda así de ¿Es neta? Y pues no Ya al final les digo No no es cierto Ya les cuento la historia Pues esas son las cicatrices Que más tengo Marcadas en mi cuerpo Y en mi vida En mi ser Marcaron algo Y pues esas son Las pequeñas anécdotas Que tengo Espero que les haya gustado Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que mis historias Les haya causado Alguna emoción Así como miedo Si fue así Recuerden que me ayudan Dándole like Suscribiéndose al canal Que no les cuesta nada Solamente un click Y listo Y pues nos vemos En la próxima aventura Recuerden que las heridas Sanan y se vuelven cicatrices Y solamente queda Una anécdota Triste Feliz Pero al fin de cuentas Es una enseñanza Siempre hay que verlo Como una enseñanza Como yo por ejemplo Ahora sé que no debo De brincar en las porterías Porque te puedes abrir la mano Y pues nos vemos En la próxima aventura Adiós Recuerda Que no para la locura ¡Gracias!